Inteligente, excéntrica y con tendencia felina, estas palabras describen a Yoruichi Shijoin, uno de los personajes más populares de Bleach, conocida también por el título de la diosa de la velocidad. Así que prepárate, ponte cómodo y por supuesto busca algo de comer si lo deseas, porque hoy te hablaré a profundidad sobre Yoruichi, su origen, poderes, personalidad y por supuesto algunas curiosidades. En resumen responderemos a la pregunta ¿Quién c*** es Yoruichi Shijoin? Nacido un primero de enero en una de las familias más poderosas y respetadas de la sociedad de almas, el clan Shijoin, familia conocida por encargarse de las fuerzas especiales de la sociedad de almas. Prácticamente esto era una tradición para los Shijoin y Yoruichi a pesar de ser mujer fue nombrada líder de una división de las fuerzas especiales, esta se llamaba los ejecutores y también fue nombrada la vigésimo segunda jefa del clan Shijoin, además de ser la primera mujer en ostentar este título. Estos títulos y sus resaltantes habilidades le ganaron poder e influencia en la sociedad de almas y llegaron a los oídos del Gotei XIII. Yoruichi era una candidata perfecta para volverse capitana y así fue, se volvió la líder de la segunda división y cabe resaltar que también se unió al mismo tiempo Kizuki Urahara, íntimo amigo de Yoruichi, estrechando lazos con las fuerzas especiales y su división que tradicionalmente fueron lideradas por un Shijoin. En algún momento cuando Yoruichi era dueña y señora de las fuerzas especiales, conoció a Soifon, encariñándose con ella y volviéndola su alumna y su guardaespaldas personal. Por este tiempo incluso llegó a entrenar a Kuchiki Byakuya. Cabe resaltar que ambos en el futuro se convertirían en capitanes del Gotei XIII, así que bueno Yoruichi la hacedora de capitanes. Y hablando de eso, más tarde con el ascenso de Kiryu Hikifune y el puesto vacante de capitán de la duodécima división, la misma Yoruichi sugirió a Kizuki Urahara como capitán de esa división, siendo finalmente aceptado luego de pasar la respectiva prueba. Por lo que curiosamente, ambos, amigos de la infancia, eran capitanes del Gotei XIII. Pero no todo es color de rosa como quien dice. Urahara, 10 años después de ser nombrado capitán, fue incriminado por la holificación de ocho Shinigamis. Exactamente, los que más tarde serían conocidos como los Baisar. Y aquí es donde entra Yoruichi. Unos 100 años antes del inicio de Bleach, Yoruichi ayuda a escapar a Urahara y Tesai de su juicio y también de la sociedad de almas. Después de esto, era claro que Yoruichi obviamente no podía volver, tomando la decisión de desaparecer y dejar atrás todos sus títulos, escondiéndose con su rara habilidad de convertirse en un gato. Lo cual es bastante gracioso porque literalmente pasó un siglo convertida en una gata. Yoruichi es un personaje con un poder que hasta hoy es un misterio, ya que a pesar de que nunca se le vio usando su zanpakuto en la serie y por ende tampoco activó su shikai o bankai, su poder sin estas técnicas es superior al de un capitán de división promedio. Una de las habilidades más raras vistas en Bleach es la de Yoruichi cuando se transforma en un gato. En la serie no explican cómo es que lo hace y además es el único personaje que se le ve hacer esto. Y aquí sinceramente me toca improvisar un poco, así que bueno, la explicación que yo le daría a esto es que es una técnica secreta del clan Shihoin, ya que curiosamente tampoco se han visto muchos miembros de este clan, solamente Yoruichi y creo que un hermano si no recuerdo mal. Pero vamos, es una historia donde se transforman en hollows, no sería tan descabellado transformarse en un gato, ¿no? Yoruichi es una maestra en el paso flash, esta habilidad que a simple vista se confunde con teletransportación, siendo que en realidad es un movimiento tan veloz que parece como si el usuario se estuviera teletransportando de un lugar a otro. La utilidad de esta habilidad va desde vencer a un escuadrón entero en cuestión de segundos, hasta como medio de viaje rápido o esquivar ataques incluso, aunque cabe resaltar que tiene un límite y este depende del usuario. Derivada de esta habilidad tenemos al Uxusemi, lo cual es básicamente moverse tan rápido que deja una imagen residual tangible del usuario. El nivel de combate cuerpo a cuerpo de Yoruichi es de lo más alto visto en la sociedad de alma, siendo la excomandante del Ogni Tsukido, puede derrotar sin problemas a la mayoría de espadas, siendo que incluso el propio Ulkyo Ra-Cypher la consideraba extremadamente peligrosa y estando muy por encima del nivel de la mayoría de capitanes. Algunas técnicas del Hakudo son el Teike Tombo o Libélula de Bambú y el Rayoken o Puño del Rey del Trueno. A pesar de que no lo usa tanto como el Shon-Pu o el Hakudo, Yoruichi es un experta en el Kido, llegando a mezclarlo con su combate cuerpo a cuerpo y su rapidez para potenciar sus ataques y el alcance de estos. Incluso conoce hechizos protectores de Kido avanzado y sabe utilizar el Hanki. Esta técnica anula el Kido de su oponente. Esta habilidad es la combinación del Hakudo con el Kido, siendo la concentración de la energía espiritual o Reihatsu en la espalda y hombros del usuario y dirigirla a voluntad, potenciando su defensa, velocidad, ataque y en su máximo poder, convirtiéndose en un híbrido entre el propio Shunko y un gato. Esto en el caso de Yoruichi. Al llegar a esta forma, su reihatsu se vuelve de naturaleza felina y se guía por sus cambios de humor. En este estado solo la puede controlar su novio Kizuke Urahara. Se podría pensar que Yoruichi, al ser de una familia noble y en un pasado ostentar títulos y cargos importantes, sería cuanto menos orgullosa y arrogante. Sin embargo, nada más alejado de la realidad porque Yoruichi se comporta de manera bastante normal. De hecho, no es nada formal como los demás nobles y tampoco le gusta parecer uno, llegando al punto en el que le pedía a Soifon que la llamara por su nombre sin usar los honoríficos. Aunque finalmente a Soifon le valió 3 hectáreas de verga y la terminó llamando Yoruichi-san, que para el que no sepa, san significa señor o señora. Algo característico y que hace parte de su personalidad excéntrica es que habla con un dialecto que usan generalmente los ancianos, ya que se identifica a ella misma como washi, un término usado por los hombres mayores para definirse a sí mismo, siendo que debería utilizar watashi, el cual es un término más femenino. Otra cosa que la caracteriza es su forma felina, Yoruichi siente tal aprecio por su forma gatuna que se molesta muchísimo si se ríen de su apariencia. O sea, normal, después de pasar 100 años siendo un gato, ¿a quién no le afectaría eso, no? Llegado el momento, Yoruichi pasa de ser despreocupada y relajada a seria y directa, llegando a comportarse de forma muy estricta si la situación lo requiere. Sin embargo, en el fondo tiene buenas intenciones y ayuda a los demás sin esperar nada a cambio, como en el caso de Ichigo. Además, hablando de este, disfruta transformarse en su forma humana delante de Ichigo, solo para ver la reacción de su cara porque, bueno, siempre está desnuda, ¿no? Así que en general, Yoruichi es bastante relajada, agradable y bromista con sus compañeros. El único defecto que le podríamos encontrar es que, al pasar tanto tiempo siendo un gato, creo que es más gato que mujer, sinceramente. KUBO afirmó que a Yoruichi no le gusta beber sake, sino que digno de su transformación de gato, prefiere la leche. En el tercer ending, Hokiboshi, se le puede ver con otro color de cabello. Yoruichi fue añadido como DLC en el videojuego Jam Force. Aquí porta su traje utilizado en el arco final del manga, la guerra sangrienta de los mil años. Que por cierto, hablando sobre el arco final de Bleach, aquí te dejo un video sobre I-Watch, el cual está bastante interesante. La diosa de la velocidad ha protagonizado varias escenas de censura, más que nada debido a sus escenas donde sale desnuda o su propia ropa, la cual en el manga revela toda su espalda y parte de sus senos, así es como aquí en la miniatura, mientras que en el anime se ve menos revelador. Algo que noté mientras investigaba sobre Yoruichi es que tiene ciertos parecidos con Mirko de My Hero Academia. Más allá de su tono de piel, de que ambas son conocidas por ser increíblemente rápidas y ágiles, siendo comparada en el caso de Mirko con un conejo y en el caso de Yoruichi con un gato, algo en común que poca gente sabe es que ambas sufrieron un ataque que les deformó el brazo. Bastante curioso, solamente pasó una vez, pero oye, es curioso, ¿no? Su pelea contra Soifon se posicionó en el puesto número 9 de mejores peleas de Bleach. Kubo ha mencionado que quería cambiar el vestuario de Yoruichi, pero se le hacía muy difícil, por ende terminó dejándola con su atuendo normal. Existe una figura a escala de Yoruichi, y sí, cuando digo a escala, es de tamaño real. A ver, yo no la tendría en mi cuarto porque sería un poco raro, pero no está nada mal. En más de una ocasión se ha mostrado que Soifon siente atracción por Yoruichi, sin embargo esta última la ve solo como su hermana pequeña, Soifon la mujer más frencionada de toda la historia del anime. Como ya sabemos, nunca se llegó a ver el Shikai o Bankai de Yoruichi en la serie. Sin embargo, en un flashback se puede apreciar a Yoruichi con lo que parece ser su Sampakuto. Adicionalmente, Yoruichi en Bleach Can't Fear Your Old War comenta que debe ir todos los días a pacificar el espíritu de su Sampakuto, ya que está enfadado porque ella no lo usa. O sea, imagínate ser el Sampakuto de Yoruichi y que esta no te utilice. ¿Cuánto potencial desperdiciado, señores? Y llegamos al final de este video. Dime qué te pareció el personaje de Yoruichi. Y como siempre, no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu me gusta para que esta familia siga creciendo. Así que hasta la próxima, nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!